Con más de 800.000 visitantes al año y casi 1.300.000 pernoctaciones, la ciudad de Córdoba cuenta con una relevancia turística fuera de toda discusión. Se trata de una de las ciudades con mayor atractivo de Andalucía, cuyo patrimonio es reflejo de la huella de las cuatro grandes culturas que han habitado en este entorno. Teniendo en cuenta la importancia turística que tiene esta ciudad, el consejero de Turismo y Comercio Rafael Rodríguez acaba de presentar las acciones que conforman el Plan Turístico de Córdoba. Este acuerdo tiene aproximadamente unos tres años de vigencia, tiene un presupuesto global en torno a los 5 millones de euros, de los cuales la Consejería de Turismo y Comercio aporta el 60%, el otro 40% lo aporta el Ayuntamiento de la Ciudad. El principal reto al que se enfrenta este plan pasa por crear una oferta complementaria basada en recursos tan importantes como el flamenco o la gastronomía. La idea que queremos trasladar con claridad es que la potencialidad turística que Andalucía tiene, el empuje turístico que Andalucía atesora, se articula sobre las potencialidades turísticas de cada uno de sus territorios. Y mientras más fuerte y más proyección turística tenga Córdoba, más fuerte y más proyección turística tendrá Andalucía. Estos objetivos se van a basar en tres ejes de actuación fundamentales. Córdoba Universal, Ciudad de las Cuatro Culturas, los Patios de Córdoba y Córdoba Experience. Con este plan turístico lo que pretendíamos desde la Consejería de Turismo y Comercio y creo que hemos conseguido con la apuesta también clara del Ayuntamiento es facilitar la creación de productos turística de productos turísticos, la potenciación de recursos turísticos, poner en valor fortalezas turísticas que Córdoba tiene y que con este plan creo que se dimensionan adecuadamente. Todas las actuaciones incluidas en este plan tendrán una inversión total de 4.998.000 euros.